... Muy buenas, ¿qué tal? Hace unos días los cines de Cádiz desplegaron la Fombra Roja... ...para presentar dos películas, dos estrenos españoles muy vinculados a nuestra ciudad... ...una de ellas es salir del ropero de la gaditana Ángeles Reyné... ...la directora gaditana que hoy nos acompaña, como no podía ser de otra forma Ángeles, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, un placer para mí estar aquí en mi tierra además. Bueno, te vimos hace unos días porque nos encantó estar presentes en ese día... ...en esa puesta de largo de tu ópera prima que ha costado, la verdad que ha costado bastante... ...pero ya por fin parece que, bueno parece que ha visto la luz evidentemente... ...ya se ha proyectado en la gran pantalla. Sí, sí, ha sido un camino largo pero estamos muy contentos todos ya de que por fin, ¿sabes? ...la gente pueda verla y espero que disfrutarla, ¿no? Que vayan todos al cine, que el cine es muy seguro y cultura es segura. Eso es lo que tenemos que recalcar, que el cine además según los estudios... ...es uno de los lugares más seguros, vamos, el primero en la lista y después irían los teatros... ...y a después los restaurantes y que, bueno, que están tomando todas las medidas de seguridad que tienen que tomar... ...las mascarillas, el hidroalcohólico. Es más, nosotros lo pudimos comprobar, vamos a ver en imágenes en unos momentos... ...porque el día del estreno, el 11 de septiembre, Ángeles Reyné pues acudió... ...acompañada a los cines Bahía de Cádiz con Teresa Font, que es la montadora de la cinta... ...y bueno, familiares, amigos, ¿no? ...y todas aquellas personas que se quisieron acercar a disfrutar de esta puesta de largo. Sí, la verdad es que fue muy bonito ver la película en una pantalla tan grande... ...además una sala muy grande y la verdad que estaba bastante llena para los tiempos que corren... ...y había mucha gente que yo tenía mucho cariño, claro, de cuando era pequeñita, del colegio... ...mi madre, mis hermanos y también estaba Teresa porque estaba aquí pasando unos días conmigo en la playa... ...y se vino, sí, sí, para mí un placer que Teresa también estuvo en el Festival de Valladolid... ...cuando la película se presentó. Sí, eso, hay que decir que se presentó del 16 al 20... 19, 26 de octubre, ¿no? Era la Semana del Cine, ¿no? La Internacional del Cine en Valladolid se presentó allí ante la película... ...la película hay que decir que se iba a estrenar en diciembre... ...después pasó abril ya con el tema del confinamiento y el estado de alarma... ...pues no se pudo estrenar y ahora ya por fin el 11 de septiembre... ...por eso decimos que ha costado, ¿no? Ha costado, pero yo creo que lo bueno se hace esperar, ¿no? Sí, bueno, es lo que había, es que no se puede hacer nada, es lo que ha ocurrido y ya está. A mí me hubiera gustado que se estrenara antes, pero bueno. Bueno, desde que la rodamos, fíjate, la rodamos en Lanzarote en enero y febrero del 2019... ...o sea, que ya ha pasado tiempo. Ha pasado, ha pasado. Bueno, una película que habla del amor en todas sus facetas, ¿no? Y de la tolerancia, muchas veces, no sé, cuando alguien está pasando por un momento delicado en su vida... ...o toma una determinación, ¿no? Y que esa decisión, pues, sea respetada, ¿no? Por todo, en este caso, pues, por los miembros de la familia, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos, porque además decimos que tocas un tema serio, ¿no? Y lo tocas con humor, así que eso es complicado, ¿no? A la hora de llevar al cine una película, ¿no? Sí, sí, la verdad es que la temática, en cierto modo, es una temática complicada... ...sobre todo si te pones en la piel de esas dos mujeres, ¿no? Que se quieren desde que son muy pequeñitas y que no pudieron contarlo a los cuatro vientos... ...porque vivían en una sociedad, bueno, vivían en un franquismo, ¿no? Y entonces era una sociedad que perseguía a los homosexuales, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que sí. O sea, y además en el caso de Celia y de Sofía, habrá muchas mujeres, ¿sabes? Como ellas, que se sientan identificadas y que ahora de mayor y que ya, bueno, de mayor, de ya con una edad y tal, ¿no? La edad de oro, como le llamo yo, ya se sientan como, bueno, pues ahora vamos a contarlo. Y luego, pues tienen ese miedo de la familia, claro. Es decir, a ver, mi familia me va a afectar, me va a querer igual, me va a dejar de querer. Desvelar un secreto nunca es fácil, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que una temática así, ¿sabes? Era interesante tocarla desde el lado de la comedia, ¿no? Para que llegue a más gente y, bueno, pues... Pues estamos viendo esas imágenes en el Cine Bahía de Cádiz, que te vemos ahí con Bruto Pomeroy también presentando la película. Y, bueno, decir también que te acompañaba, como hemos dicho, Teresa Fon, que es la montadora de la cinta, es que el director de fotografía, en este caso, José Luis Alcáine, fue el que se puso en contacto con ella para la hora del montaje, porque él sí que la conocía a ella, ¿no? Sí, sí, sí. Y me gustaría, porque tenemos unas declaraciones, además, que nos hizo en ese día que le preguntamos para, así podemos saber, y todos los que están en casa, ¿no?, pues la experiencia que tuvo ella a la hora de montar esta cinta. Así que, si te parece, la escuchamos. Bueno, pues me llamaron un poco a última hora, ¿sabes? A mí me llamó más el director de fotografía que me conoce. José Luis Alcáine, que hemos hecho muchas películas juntos. Entonces, tenían como necesidad de alguien que entendiera esa comedia, cómo la estaba rodando Ángeles, y me pareció súper interesante. La verdad es que me lo pasé muy bien. Era un poco difícil de montar, porque están todos los personajes siempre en plano. Entonces, el tema de los récords, del ritmo, todo esto, pues era un poco complicado, pero ha sido muy interesante. Pues sí, estoy contenta. Bueno, estamos mal en todas partes. Madrid está muy mal también. Entonces, ella estrenaba y he venido a pasar aquí unos días, y me hace mucha ilusión. Así que, ver la película, ver la reacción del público está muy bien, ¿sabes? Que además, en las comedias, cuando montas, nunca sabes los tiempos que tienes que dejar, porque si las respuestas son muy rápidas, a lo mejor no dejas una pausa necesaria, si el público se ríe y tú vas a toda velocidad, pierden la siguiente frase, ¿no? Entonces, muy divertido. Pero este tipo de comedia, ella, digamos, el ritmo lo dominaba mucho ella, porque hacía planos largos donde todos los personajes estaban dentro. Entonces, había un ritmo interno que era de ella, y otro ritmo que era mío, de unión de planos, pero ha sido muy divertido. Bueno, pues ahí teníamos a Teresa, también que decía eso, además, que la película, bueno, eran planos generales, así podía el espectador un poco seguir al personaje que más, ¿no? Que había muchos planos generales y no tenías que seguir solamente a un personaje, sino que el espectador elegía a lo mejor a cuál le interesaba más, seguía lo que estaba haciendo uno lo que estaba haciendo otro. Entonces, desde muchos puntos de vista se puede ver la película, ¿no? Sí, fue una decisión mía propia y de un poco valiente, la verdad, tengo que decir. O sea, que en algún momento, pues, sabes, oye, pero esto lo vas a rodar así. Bueno, pues sí, lo importante aquí es que yo tenía al director de fotografía de mi lado, ¿sabes? Y claro, él era, él es un gran director de fotografía y ha trabajado con grandes directores, bueno, como sabéis, con Almodóvar, con, bueno, con grandes, grandes, de Víctor Erize, o sea, con Víctor, bueno, con muchísimos cineastas fantásticos, ¿no? Y entonces, a mí eso me daba también seguridad. Yo quería, yo le dije a José Luis, yo quiero contar esta historia desde otro lado, no quiero ir al plano contra plano clásico, sino que quiero contarla desde una puesta en escena un poco más novedosa en ese sentido, que al final no deja de ser clásica, porque si te vas a las películas clásicas de Hollywood, están contadas un poco así, las comedias de Catherine Hepburn, La fiera de mi niña y todas estas películas de ella están contadas de esa manera, ¿no? Con mucho plano general y donde se ven a muchos actores en escena. Me parece muy interesante, me recuerda un poco la visión que tienes cuando vas a una obra de teatro, ¿no? Que tú decides dónde mirar, ¿no? Y decides si te interesa seguir a uno o a otro, aunque tengas al personaje principal que es el que está hablando, ¿no? Pero, y eso es un poco por ahí, por ahí fuimos, sí. Bueno, y además también resalta, bueno, que ya sabemos que Eva va a su pueblo natal para impedir la boda de su abuela y que finalmente pues a ella le cambia totalmente también la vida, ¿no? Bueno, a ella y a otras personas que también están allí en la casa y que David también, bueno, David de Verdague, Sergio en este caso, que también se encuentra con ella, también amores de cuando eran pequeñitos también y que al final, pues bueno, al final todo termina, ¿no?, contentos para todos porque es que es así, al final terminas ganando todos, terminas ganando todos porque tú no te puedes oponer realmente al amor que siente una persona por otra, al final lo tienes que apoyar, no es de tu familia y la tienes que querer tal y como es, ¿no? Y al final pues todo, y es curioso porque aquí son los jóvenes realmente los que les choca más la idea, ¿no?, de que la abuela esté enamorada de otra señora y que no sea, ¿no?, de, en este caso, las personas mayores o la madre incluso de la protagonista que se opongan, ¿no?, al matrimonio, sino que en este caso eran los más jóvenes, ¿no? Sí, sí, en este caso es Eva, que sobre todo porque David, del personaje que hace David, Jorge, vamos, él lo único que le preocupa es la salud de su madre porque cree que su madre tiene un problema neurológico. Sí, bueno, que la llevan al médico y todo para que le hagan pruebas. Claro, porque dice que, claro, como puede ser, ¿no?, que conozca al Papa, dice que ha estado con el Papa, que el Papa que está trabajando para que se acepten los matrimonios gays, entonces, bueno, eso es un poco lo que revoluciona al personaje de David Verdaguer, pero lo que revoluciona al personaje de Eva es que ella está muy confundida y cree que está enamorada de un chico de la alta sociedad de Edimburgo. Bueno, y que esconde, además, también una sorpresita porque tan, la familia parecía tan, tan, así que al final, mira, estamos viendo en este momento en imágenes que esta escena es interesante porque Sergio, David Verdaguer ahí hace para mí un papelón, Jorge, Jorge, perdón, yo le cambio los nombres, eso es habitual en mí, pero con David no me confundo y en este momento, ¿no?, que están ellos dos reflexionando sobre la decisión, ¿no?, de la abuela y que se van a emborracharse para olvidarse un poco de las penas, ahí justo, ¿ves?, este momento es cuando nos quedamos así en la sala porque hace un papelón increíble, vamos, que es que nos hemos quedado, para mí es una, es complicado ya actuar y hacer ese papel, además delante, que estamos viendo por ahí también, ¿no?, de todos y meterse en el papel así como se metió él. ¿Cuánto tiempo tardasteis en rodar esa escena, por ejemplo? No, la verdad es que la rodamos bastante rápido. Sí, la verdad te cuenta que es una escena muy física, donde David tenía que entregar mucho su físico, está con las manos en el suelo. Porque si la tuvo que repetir varias veces, terminaría cansado. Sí, la tuvo que repetir un par de veces, pero bueno, dos veces creo que fue nada más, dos tomas, pero bueno, lo que sí hicimos es trabajar mucho y David estuvo trabajando mucho antes de empezar en la película y luego ya cuando empezamos también estuvimos, de hecho han salido imágenes ahí de conmigo trabajando la escena, ensayando la escena y tal, y la verdad es que David estaba entregado, David es un actor impresionante, impresionante, tiene... Y cara hasta de enhorabuena, porque te comentaba antes fuera de cámara que en el momento que vi la película, por la noche estaban poniendo otras de sus películas, no culpes al karma, lo que te pasa por gilipollas, y después uno para todos, que es otro estreno también que está ahora también en la cartelera, así que eso es una buena racha. Sí, sí, la verdad es que sí, estoy muy contenta, varias de mis actores se estrenan también, Candela Peña también ha estrenado, La Boda de Rosas, que es una gran película, y Candela hace un papel muy bonito, precioso, ella es una actriz, bueno, ya sabéis todos, como en La Copa de un Pino. Bueno, y el papelón también que tuvo que hacer en esta película, que para meterse también en ese papel, vamos, yo creo que al final todos pues como una gran familia, ¿no? Terminasteis, porque estamos viendo escenas del making-on además, y se os ve, ¿no? Complicidad, risas, y bueno, que aparte del trabajo, evidentemente, pero al final pues ahí está Rosa María Sardada, además que hay que decir que va esta película en su memoria, y bueno, que mira, por lo menos bien lo pasasteis y os reísteis seguro. Sí, la verdad es que sí. Hombre, es como todas las familias, ¿eh? Porque fíjate qué ocurre en las navidades, cuando los miembros de las familias de todo el mundo se reúnen, ¿no? Hay momentos muy bonitos, momentos muy divertidos, momentos muy tiernos, pero también momentos de tensión, porque las familias trae eso, ¿no? Y rodar una película también lleva a eso, y cuando tienes diez actores en escena, no todo el mundo está contento, es lógico, pero en términos generales tengo que decir que sí, yo tengo muy buen recuerdo, y la verdad es que ha sido para mí una experiencia que nunca, nunca voy a olvidar. Seguramente que no. Y Ángeles, para ir terminando ya, próximos proyectos, porque sé que tienes, que te estás acercando un poco a poco a Cádiz, y a mí me gustaría que, bueno, que sí trabajas con un proyecto aquí en la capital, porque además me llama la atención porque justo el día donde se estrenaba, cuando se proyectaba tu película por primera vez, también se estrenaba otra película, que sí se rodó íntegramente en Cádiz, la de Mi Gran Despedida, que también es española, son dos películas españolas vinculadas por Cádiz, tú en este caso eres de Cádiz, y la otra película por la que se rodó aquí, el próximo proyecto en Sevilla. Sí, el próximo proyecto será en Sevilla, pero yo acabo, es un proyecto de encargo, pero yo acabo de escribir un guión y estoy intentando moverlo, parece que al productor le ha gustado, ahora tenemos que intentar ver si él lo puede levantar y financiarlo y tal, y si todo va bien y tal, a lo mejor el año que viene, ojalá, ¿sabes?, crucemos los dedos, porque en esta profesión hay que cruzarlo siempre, igual rodamos aquí, en las marismas de San Fernando y toda esta parte de aquí. Bueno, y nos tendrás que llamar, por supuesto, nosotros no podemos faltar a esa cita. Encantada de que estés. Que Ángeles, se me ha pasado el tiempo volando, pero tenemos que seguir con otras entrevistas, que muchísimas gracias por venir hasta aquí, por estar con nosotros, que mucha suerte en este proyecto en el que tienes y que vengan muchos más, y que a ver si poco a poco se va la cosa, ¿no? Es un poco porque están los cines ahora mismo con el 75% de aforo y muchos están pidiendo, bueno, que ya se llene al 100%, a ver si ya con el mal tiempo, como yo digo, la gente pues se presta más para ir al cine, pero que yo siempre lo digo, hay que ir al cine y sobre todo potenciar el cine español, que es lo nuestro, y ayudar así, eso es así. Y es totalmente seguro porque es una servidora que ha estado, y además lo sabes, mascarilla, si comes palomitas te la quita un momentito y ya después sigues y hay menos gente además, no te va a molestar nadie que esté sentado delante ni al lado, así que vamos, ver el cine en gran pantalla las películas y disfrutar con los tuyos. Pues Ángeles, que un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo mismo, lo mismo, gracias, gracias. Y otra de las películas también que se estrenaban hace unos días en los cines de Cádiz, mi gran despedida en esta ocasión dirigida a La Limón por dos Antonios, Antonio Gens y Antonio Álamo, y al que vamos a entrevistar hoy es al primero de ellos, Antonio Gens, que se encuentra al otro lado de la pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy bien, muy contento. Muchas gracias a ti por estar con nosotros, porque no te vimos en Cádiz cuando se estrenó la película, pero sí pudimos hablar con tu tocayo, con Antonio Álamo, y bueno, decir una película, eres andaluz, eres de Córdoba, y es una película que huela a Cádiz por los cuatro costados, y que tú no conocías Cádiz todavía, eso no te lo perdono, ¿eh? No, no, vamos a ver, no es exacto. Vamos a ver, no, no. Por supuesto que conozco Cádiz, que había ido infinidad de veces y había veraneado muchas veces en Cádiz, había ido mucho. Yo he sido además realizador de Canal Sur, y entonces tuve que cubrir un montón de eventos en Cádiz, no solo Cádiz capital, sino Cádiz provincia. La cuestión es que lo que yo he declarado es que hasta que uno no vive dos meses en Cádiz y está todos, todos los días, y sobre todo en época de carnaval, uno realmente no conoce la tierra. Y yo pues me quedé muy gratamente sorprendido de haberla descubierto en febrero del año pasado, 50 años después, porque es realmente insólito para mí que soy andaluz. Bueno, hay que decir que es una película donde en todos sus planos se reconoce Cádiz, como hemos dicho, sus atardeceres, el sol, bueno, su gente, ¿no? Que, vamos, yo personalmente la vi el día del estreno y es verdad que hace ilusión, ¿no? Ver el segundo puente, te ves de repente en la playa de la Caleta, después la despedida de soltera que fue en el Club Náutico, el Cano, todos los sitios gaditanos, y con actrices, un elenco de actores, la mayoría de ellos son de Cádiz, además. Sí, sí, absolutamente. La película es gaditana, pero es gaditana por otro motivo, es gaditana porque lo que sucede y cómo sucede puede estar encuadrada mucho en la ciudad. Por ejemplo, casi todas las mujeres que aparecen en esa despedida cantan y la canción, la música, es algo que está muy presente en la ciudad porque todos los años tiene carnaval, el carnaval no solo es legal, sino, o sea, el del teatro, sino el que hay por las calles, pues canción pura y toda la ciudad sabe cuáles son los nuevos temas o el repertorio que tienen las agrupaciones, ¿no? y realmente de eso se embebe mucho la película. Y luego también, Cádiz, lo que pasa es que está tan bien conservada que es un decorado en sí mismo, entonces ponga donde ponga en la cámara, pues la verdad es que siempre le sale muy bien. Qué bonito eso que has dicho. Además, una película que viene de estar en el Festival de Cine de Málaga, ¿no?, también, y que ha sido una de las más taquilleras, hay que decirlo también, y, bueno, y todo eso también mirando cómo está todo, ¿no?, que está ahora el sector, está pasándolo bastante mal, ya decimos que las salas solo se pueden llenar en un 75%, bueno, y que estrenar una película así en estos tiempos que corren es el doble de complicado también, se hace muy complicado. Sí, realmente ha sido, y ese ha sido uno de los motivos por los que no he podido asistir a Cádiz, y es que Antonio se ha encargado del estreno allí, y yo me he encargado de hacer todo el seguimiento por la sala cinematográfica, y entonces, bueno, pues es que el aforo de las salas depende mucho de la comunidad autónoma, ¿no?, donde estén, y entonces, pues ha sido realmente un problema, es decir, realmente nos hemos quedado en los cuartos, como película española, en recaudación, por lo menos en las dos primeras semanas, estábamos en los cuartos, pero eso luego no se traduce realmente a una gran taquilla, porque la gente no está prácticamente yendo al cine, ¿no?, y eso es un problema. Bueno, ¿y qué te ha parecido trabajar con Antonio Álamo?, porque él debutaba en el cine con esta película. Pues ha sido una experiencia, la verdad, que encantadora, yo soy amigo de Antonio desde hace muchísimos años, estudiamos juntos en la escuela de cine, y es lo que pasa que luego, pues derivó su carrera más hacia, no solo la dramaturgia, es decir, la escritura dramática, sino también el teatro, y yo a la televisión y al cine, y entonces, pero siempre, siempre hemos estado en contacto, intercambiando en los guiones, en los libretos, y luego, además, él participó en el guión de mi última película, que se ha llamado Mami Blue, de mi penúltima película, que se ha llamado Mami Blue, y también hicimos junto una serie, yo produciéndola y dirigiéndola, y él escribiéndola entera, que se llama Entre Olivos, bueno, la segunda temporada de Entre Olivos, que fue para Canal Sur, y que habrá visto también el público de este canal. Pues si te parece, vamos a escuchar ahora unas declaraciones de Antonio Alamón, justo antes de la proyección, de la película, La Sala 7 de los Multicines del Centro, vamos a escucharlo. Pues no, ha sido una experiencia increíble, os rodamos en efecto hace en febrero del, justamente un año y medio prácticamente, y nada, la acabamos de estrenar en el Festival de Málaga, con muy buena recepción, y con la verdad, con la crítica de nuestra parte, lo cual es un gusto, siendo una película tan pequeña, así que, bueno, la verdad es que súper contentos. No, no, es que eso era un compromiso que teníamos, porque gran parte de las actrices son de aquí, no pudieron viajar a Málaga, ni a las presentaciones que ha habido en Madrid y en Sevilla, y entonces, obligadamente, teníamos que hacer aquí una pequeña presentación. Bueno, hay profesionales de mucho recorrido, y también actrices a lo mejor aficionadas, amateurs, o incluso gente que nunca había actuado. Bueno, es que este público es muy especial, porque el 50% son parte del elenco, entonces, para mí, quizá, y lo digo muy en serio, es quizá el espectador más importante. Yo, desde luego, si después de hacer un trabajo, a mis intérpretes les gusta, yo ya me doy por satisfecho. Pues aquí escuchábamos a Tuto Cayo decir que hicisteis un taller de investigación de personajes aquí en Cádiz con 40 mujeres, si no me equivoco. Entonces, muchas de esas mujeres, que no son profesionales, cuando le preguntaba a Antonio si trabajaban artistas ya, o sea, perdona, actrices consagradas con otras no consagradas, él decía que sí, que la sacaba ahí de un taller, de hecho, estaba hasta la madre de una vecina mía allí sentada en la mesa, en esa despedida de soltera. Sí, mi gran despedida es una comedia, pero cuando he dicho antes que es una película esencialmente gaditana, no es ya porque se vea la caleta, o porque haya una chirigota al principio de la película, sino porque realmente, aunque el guión estaba escrito, o sea, la estructura del guión estaba escrita, como era el planteamiento, el nudo, el desenlace, pero hay muchas partes del diálogo que se reescribieron a partir de improvisaciones que se hicieron en ese taller de una semana, en el mes de septiembre de 2018. Estuvimos una semana en Cádiz, hicimos un taller con 40 actrices, y entonces, básicamente, el taller partía de improvisaciones, de situaciones en las que iban a estar esos personajes durante la despedida. Entonces, a partir de las propias improvisaciones de lo que ellas decían, es cómo se terminó de escribir el texto. Por eso, es una película que toma directamente el sabor del lugar, porque son ellas mismas los que, de alguna manera, la han escrito. Y, efectivamente, hicimos ese taller porque queríamos que tuviera mucha verdad, y luego ya están mezcladas con actrices que tienen más experiencia, pero yo creo que no se nota. La gente aquí en Madrid es donde más se ha visto la película de toda España, así que imagínate. ¿Hubiera cambiado, Antonio, ese final? Si no hubiera sido por este taller, a lo mejor tenías planteado otro final y, finalmente, valga la redundancia, decidiste terminarlo de otra manera, o la historia ya se sabía cómo iba a terminar. Sí, la historia terminaba así, totalmente. Vale, vale. Era una pregunta ya por curiosidad, porque la vimos y... Por eso el título polisémico de mi gran despedida, porque no es solamente, o sea, con una despedida de soltera, lo que hay es una despedida. Una despedida y que, al final, la película no termina como querían que terminara. Bueno, se supone una despedida de solteras porque hay bodas, y, al final, bueno, pues se producen una serie de cambios. No quiero hacer spoiler, por si alguien no la ha visto todavía, yo la he visto, y me gustaría hablar de sí, de algunos de los... Porque hace como unos flashbacks, ¿no?, de la vida de algunas de las que se sientan en la despedida con la protagonista, que se va a casar, y, al final, pues, ellas mismas se dan cuenta, ¿no?, de la vida que tienen y no quieren o de lo que realmente quieren en la vida. Eso es así. Exactamente. Es la historia de cuatro mujeres, pero que todas giran en torno al personaje de Sara, que es la chica que se va a casar. Bueno, pues, Antonio, y proyectos así que tenga por aquí cerquita, ¿te apetecería volver a rodar aquí en Cádiz o el Levante no lo aguantas todavía? Bueno, el Levante nos pilló durante todo el rodaje, pero sí, porque me encantaría volver. Y los proyectos los estamos escribiendo ahora mismo, que no se puede hacer otra cosa, claro. Bueno, pues, esperemos que, como le he dicho antes también, que he tenido la oportunidad de hablar con Ángeles Reyné, ¿no?, que, bueno, que vayamos adelante, que poco a poco se vaya solventando esta situación y que podamos ver más estrenos españoles en el cine y que los que están en casa, que vayan al cine, que sabemos que es un sitio seguro y que nosotros se los recomendamos. Y si a ver películas españolas y, bueno, rodadas en Cádiz ya, pues, ni te cuento, Antonio. Que es un placer tenerte con nosotros, que muchísimas gracias, mucho éxito y que esperamos tener noticias tuyas pronto. Muy bien, ya saben, Multicine Centro, Al Palillero, todos a ver mi gran despedida. Eso, muchas gracias, Antonio. Y vamos allá con la pregunta de la semana. Si quieren ir al cine, ya saben que solamente tienen que contestar la pregunta que le voy a hacer, que tiene relación con el tráiler que hemos visto de Urubú, la nueva película de Alejandro Ibañez, el hijo de Chicho Ibañez Serrador. La pregunta es que dónde se ha rodado Urubú, esta película, este tráiler que acabamos de ver. Si saben la respuesta, solo tienen que escribir un WhatsApp al teléfono 672-61-2240 y pueden ir al cine, que es un lugar, como hemos repetido, muy seguro. Pues nada, le esperamos la semana que viene. Espero que hayan pasado un rato agradable. ¡Gracias!